Voy a escuchar a Mario Porco, ¿dónde estamos? Ya. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, saludos para todos, ya estamos aquí. Estamos en Santa María Xochitlapilco 2021, 11, 12 y 13. Son los días que va a haber feria, va a haber foros, va a haber baile. Gracias a Dios, ya estamos volviendo a la normalidad. Vamos a hacerles un videíto, estamos en vivo aquí desde Guajopan, del Oaxaca, en Santa María Xochitlapilco. Vamos a recorrer un poco, vamos a invitarnos para que vengan a cenar, vengan a jugar, vengan a pasar un rato agradable. Vamos a estar investigando qué es lo que va a haber en estos días, 11, 12 y 13, para ustedes en la feria de Santa María Xochitlapilco 2021. Vamos a ponerlos. Porque si no, no los escucho. A ver, vamos a ver. Claro que sí amigos, muy buenas noches para todos, saludos, saludos. Vamos a invitarlos para que vengan, vengan, vengan a comerse una tlayuda sabrosa, rica. Miren esta asesina tan sabrosa. Ya se está cocinando aquí, ya están los puestos, están los churros, los juegos mecánicos, están los brincolines, están las picaditas, de todo un poco. ¿Qué tal está la tlayuda? ¿Está buena? Ya la vimos que se la está saboreando ahí. Buenas noches, buenas noches. Así es amigos, entonces la invitación para que vengan y disfruten aquí Santa María 2021, 11, 12 y 13. La feria aquí en Santa María Xochitlapilco. Vamos a caminar un poco para que ustedes vayan viendo qué es lo que hay. Aquí, al parecer, a las orillas, al lado izquierdo, al lado derecho de la iglesia, hay sepelios. Entonces me parece que por lo mismo también la cosa se está respetando porque no hay mucha música duro, no hay mucha música en vivo, digamos. Puesto que al lado del derecho de la iglesia y al lado izquierdo de la iglesia están unos sepelios. Entonces, pues, hasta cierto punto, pues, es bueno, ¿verdad? Que todo esté tranquilo y eso. Me imagino que en estos días ya la cosa va a cambiar. Pero bueno, mientras estamos aquí para ustedes, vamos a saludar a cada uno de ustedes, los que ya nos siguen, Noé Estudio Neón. Los vamos a invitar, YouTube. Estén pendientes en YouTube porque vamos a transmitir el eclipse de la luna con una cámara diferente. No la vamos a transmitir con el telescopio para que no dejemos de ver cómo sucede el eclipse lunar por YouTube en vivo. Ahí vamos a estar. Los invitamos. Para los que no se han suscrito, se suscriban. Noé Estudio Neón en YouTube. Bere, buenas noches. Saludos. Bere, ¿cómo estás? Carla, Espe, Selvor, Mañas, Vero, Cristian, Cabrera, buenas noches. Fabiola, buenas noches. Gaby, buenas noches. Daniel, Karen, Maggi, Mónica, Amanda, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Desde Santa María, Xochitlapilco, ya los estamos saludando a cada uno de ustedes. Venga para acá, venga a cenar, pásala bien. Tráiganlos chiquitines, tráiganlos para que se suban al brincolín. Ahí un rato quemen sus energías, gracias a Dios. Hay fiesta, hay feria, estamos volviendo a la normalidad. Ya tenemos varios eventos para diciembre nosotros, tenemos bodas, 15 años, bautizos y demás. Entonces, estamos aquí para ustedes desde Santa María, Xochitlapilco. Vamos a caminar un poquito para que ustedes vayan viendo los puestos, la gente y de todo un poco. Así es que vengan a comerse ya unos churros sabrosos, unos churritos sabrosones. Buenas noches. La pizza, miren los niños ya comiendo la pizza. ¿Está buena la pizza? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y miren, ya están los churros aquí, las papas, los plátanos, las fresas, de todo un poco. Entonces, los estamos invitando para que vengan, disfruten de aquí, de lo que hay en Santa María, Xochitlapilco. Carla, ¿cómo estás? Alejandra, buenas noches. 11, 12 y 13. 11, 12 y 13. Claro, Carlita, aquí estamos para todos ustedes, ya invitándolos, trayéndoles a ustedes las imágenes de Santa María, Xochitlapilco 2021. Los invitamos para que vengan, ya están los puestos, ya está la comida, ya están los juegos, ya hay gente, de todo un poco. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, volviendo a la normalidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, claro, estamos invitando a la gente para que venga. Sandra, saludos, buenas Sandra. Lilian, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos para todos desde Santa María, Xochitlapilco. Buenas noches, buenas noches. Miren, los juegos de las canicas ya están aquí también, no pueden faltar las famosas canicas. Remigio, muy buenas noches, saludo, ¿cómo estás? Desde Santa María, Xochitlapilco, estamos transmitiendo para ustedes, para que vean cómo ya la feria, tres días, aunque sea, tres días son buenos. Normalmente son 13 días, 13 días del novenario y todo, pero tres días no está nada mal. Volviendo a la normalidad, gracias a Dios. Saludos, y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya estemos por aquí. Hay poca gente, es lógico, es el primer día, no se había comunicado, no se les había dicho a nadie, pero al parecer estamos bien, estamos ya aquí. Nosotros trayendo la transmisión, vamos a ir a los toros, vamos a ir al baile, para que usted no se lo pierda. Saludos, entonces, a cada uno de ustedes. Buenas noches, ¿ya? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, ¿ya volviendo? Sí, ya volviendo desde la pandemia. Qué bueno, qué bueno, un gusto saludarlo. Igualmente. Te saludemos. Deje sus saludos, deje sus comentarios. Aquí está nuestra amiga Rebe, 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 Rebe. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, ¿ya volviendo? Ya hacía falta, tres días, son tres días, ¿no? ¿Cómo ves? Ya hay gente social. La invitación, la invitación para que vengan. Claro, aquí los esperamos, para que vengan a divertir, comer churros, tacos, vengan a jugar. Vengan a comerse unas picaditas, a jugar en los juegos. Ya, ya están todos los puestos casi. Casi 70% ya. Muy bien. Sale Rebe, vamos a andar por ahí invitando a la gente que ya se venga para acá. Santa María. Nos vemos. Mira qué bonito se ve, bien colorido. Los globos, los juegos tradicionales. No se lo puede perder. Si usted viene a Santa María, no puede dejar de jugar aquí en los globos. Vamos a seguir caminando, vamos a ver qué más hay por ahí. Ya están los puestos. Churrería Dulce María, no puede faltar. ¿O no? ¿Cómo está? Hágame la invitación para que ya vengan a la feria. Que ya vengan a la feria, a la feria. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a andar por aquí. Ahorita nos vemos. Saludos Omar, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí en la área donde están los puestos. Estamos grabándoles para ustedes. Quería yo poner mi logo aquí en el video. No puedo. No sé por qué no me está dejando. Pero bueno, ya ustedes saben que soy yo. Vamos por acá. Aquí tenemos los antojitos. Doña Male. ¿Cómo está Doña Male? Buenas noches. Ya esperando la gente que venga a la feria. ¿Verdad? Ya, ya. No sé. Tres días, tres días. Bueno. Buenas noches, ¿eh? Ahorita nos vemos. Vamos a caminar de este lado. Estamos llegando ya a donde está la iglesia. Los puestos que están a la iglesia. Donde se venden las cenas. Donde hay de todo un poco. Picaditas, memelitas, chalupitas. Y así de todo un poco. Janet, ¿cómo estás? Buenas noches. Caín, buenas noches. Gracias a Dios. Volviendo a la normalidad. Ya tres días. Pues tres días son tres días. Entonces, este... Eh... Qué bueno, ¿verdad? Va a haber también este gallos. Va a haber toros. Va a haber este... Baile. Vamos a estar este... Trayéndole lo más que podamos para ustedes. Y sin faltar los elotes. Unos elotes sabrosos, hervidos o a la brasa, ¿verdad? Aquí, asados. Unos elotitos a la entrada de la iglesia. Si usted viene a Santa María Xochitlapilco. Véngase a comer un rico elote. Ahí está. Vamos a seguir caminando por aquí. Vamos a ver qué más tenemos por allá. ¿Qué onda, Oscar? Saludos, Oscar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Margarita, Sofía. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Luna? Saludos para cada uno de ustedes. Desde Santa María Xochitlapilco. Los estamos saludando a cada, a cada uno de ustedes. Así es que vamos a caminar. Así es que vamos a caminar. Vamos a seguir por aquí. Ya están los perfumes, los cosméticos, las playeras, los moños, las diademas. Todos, los cohetes, los cohetes también, miren, los tradicionales cohetes, unos cohetitos, no pueden faltar. Para todos los niños que les gusta echar cohetes, miren, aquí a un ladito del kiosco está el puesto. Así es que vamos a seguir invitándolos para que vengan. A todos aquí a Santa María Xochitlapilco. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches, Rocío. Buenas noches, saludos. Vamos a continuar. Vámonos para acá. Vamos a seguir por aquí. Aquí están las sudaderas, las playeras, los pósters. ¿Qué más tenemos por aquí, amigo? Pues, ahí va, ya caballero, tenemos playera de animes. Traemos batas de anime de Naruto. Tenemos pósters plastificados. Póster de recedarios, de 10, de anime. Traemos cromos. De todo un poco, para todos los chavos, miren. Ahí están los pósters famosos de los chinos estos, de los coreanos, ¿no? BTS. BTS, aquí. Si quieren un póster de BTS, aquí está. Casi a la entrada de la iglesia está el puesto. Ahí tenemos amigos de fútbol americano. Ahí están las playeras. De todo un poco. De todo un poco. Bueno, gracias, gracias. Buenas noches. Ahorita nos vemos. Vamos a continuar, amigos. Ven, ya de todo un poco. Reinaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Adolfo, Mari, muy buenas noches. Saludos a cada uno de ustedes. Estamos en Santa María Xochitlapilco. invitándolos para que vengan a la feria, para que se distraigan un poco, saquen a los chiquitines, que vengan a darse una vuelta, porque ya Santa María tiene tres días de feria, 11, 12 y 13. Ya por ahí vemos a los pizzas Barbosa, al fondo vemos el kiosco y aquí los futbolitos. Vamos a ver quién va ganando, los hombres o las mujeres. Vamos a ver cómo se va a poner este partido. Vamos a ver, dice que las mujeres van ganando. Dele, dele duro, dele duro, sin miedo. Atínele, atínele, atínele. Estírese, estírese. Duro, eso. Otro. Eso, ahí está. Fuera, se salió. Se fue por la banda. Gloria Solano, buenas noches. Adolfo, muy buenas noches, amigos. Y me ayudan en compartir el video. Vamos a llegar a más personas. Aquí está más reñido la jugadora. ¿Cómo van? ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Parejos, van parejos, van parejos. Ahora puedes meterle un gol. Gloria López, buenas noches. ¿Cómo estás? Saluditos. Estamos aquí en Santa María Xochislapilco. Vamos a ver a este muchacho que lo vio bien entrado. Lo vio bien entrado aquí con esta máquina. Échale, 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 échale. Vamos a ver cómo juega. Vemos un vaquero en el Super Millonario Mini. Ahí hay una chica que casi se sube a la maquinita. Vamos a ver cuántos toros vas lazando. ¿Cuántos toros vas lazando? Apenas empezaste. Vamos a ver si laza un toro por ahí. Vamos a ver si laza un toro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Marisol, buenas noches. Maribel, buenas noches. Me sube a las máquinas. Aquí vemos otro lazador. Duro, 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 duro. Acábatela, dale, dale. Eso, eso. Ven, sacando su energía. ¿Cómo están? ¿Están bien? Saludos. Vamos a ver quién viene por aquí. Los muchachos jugando en las maquinitas. Allá vemos a otros. Y divirtiéndose en las maquinitas en Santa María Xochitlapilco, señores. Así es que estamos aquí para ustedes, trayéndoles en vivo esta transmisión. Y vamos a grabar, pero bueno, mejor lo hicimos en vivo para que así se sientan un poquito cerca de nuestro Santa María Xochitlapilco. Aquí, Guajuapan de León, Oaxaca. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. ¿Cómo estamos? Saludos. Salúdame, pues. Saludos para la banda. Saludos para los chavos ahí. ¿Cómo van? ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¿Van bien? Eso. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí ya tenemos otros más grandes. Juan Reyes, Chema. ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos. Santa María Xochitlapilco. ¿Qué tal está la pizza? ¿Está buena? Eso. ¿Vieron? Tremendo. Ni lo vio, ni lo viste, ¿no? Ni viste dónde entró, mira. Tremendo golazo de la muchacha. Eso. Métele otro, otro, otro. Otro parecido. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos por acá. Este, ella nos llama la atención. Le echa muchas ganas. Le echa muchas ganas. Mira, ahí está. ¿Lo lazaste? ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir caminando. Vamos por el otro lado. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Desde Santa María Xochitlapilco. Muchachos, ¿cómo están? Saluden, pues. Chócalas. ¿Cómo estás? Bien. Ay, ay, ay. Están tremendo los chamacos. Vamos a seguir caminando. Jesse Morales, buenas noches. Saludos. ¿Cómo están? Estamos aquí en Santa María Xochitlapilco. Y no puede faltar pizzería barbosa. La número uno. Guajuapan de León, Oaxaca. Aquí en Santa María Xochitlapilco 2021. Mariela, buenas noches. Cabrita, buenas noches. Saludos. Estamos transmitiéndoles a ustedes desde Santa María Xochitlapilco. 11, 12 y 13 la feria. Va a haber toros. Va a haber baile. De todo un poco. Gracias a Dios. Estamos volviendo a la normalidad. Y, pues, ya era hora. Ya era hora. La invitación, pues, para que vengan a la feria. No, pues, sí. Estamos ahora sí que reactivando la economía guapateña, ¿no? Y, pues, ¿qué más? Y vamos a estar invitados por aquí. Perfecto. Con una vueltecita descarada. Así es. Para hallarnos bien en nuestras ferias. Perfecto. Gracias a Dios. Adiós. Lupita, buenas noches. ¿Cómo estás, Lupita? Saludos. Ya te saludamos aquí. Mira, con esta toma de esta pizza te voy a saludar. Mira, mira el estilo. Nada de italiano ni nada. Puro Mexican pizza, ¿verdad? Sí. Mira, con el mejor sabor. Ahí estamos con un poco de queso extra, sabrosa. Tucán, buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos. Desde Santa María, Xochitlapilco. Los saludamos. Te lo mando para gozar un poco de su paladar. Así es. Muy bien, muy bien. Esperámoslo a todos. Para que vengan. Ya vengan a disfrutar. Saludos. Perfecto. Nos vemos. Buenas noches. Cano, buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos. Ya vemos ahí los globos LED. Los globos LED. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí en el kiosco. Miren, ahí está la imagen de... Amiguitos de Alcalá. Esa figura que siempre sacan en la calenda. Lástima que no hubo calenda. Pero bueno. Nos conformamos con tres días. 11, 12 y 13 aquí en Santa María. Y bien, ponce. Buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos. Noé Estudio Neón desde Guajopan de León, Oaxaca. Para ustedes recuerden. Suscríbase en YouTube. Noé Estudio Neón en YouTube. Tenemos muchos videos cada ocho días. Cada ocho días tenemos videos para ustedes. Noé Estudio Neón en YouTube. Así búsquenos. Visítenos. Suscríbase. Suscríbase al canal. Noé Estudio Neón en YouTube. Los invitamos para que nos visiten en el canal. Y estén pendientes de todo lo que les traemos para todos ustedes. Rubén Salazar. Sonido Centella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ever. Buenas noches. Saludos. Saludos para ustedes. Gracias a Dios estamos volviendo. Ya tres días. Tres días. Tres días de feria en Santa María. No está nada mal. Ojalá se siga permitiendo. La mayoría. La mayoría de las personas con sus cubrebocas. La mayoría de las personas con sus cubrebocas. Entonces ya todos casi vacunados. Ya. Ya ya estaría por demás. Entrar en contubercia de la pandemia y esto y algo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal están los esquites? ¿Están buenos? Aquí vemos otra otra pizza de Barbosa. Ya habíamos saludado por allá. Es el pasillo que está aquí a un lado a su derecha de la iglesia. Enfrente. Y seguimos saludándolos desde aquí para todos ustedes. Buenas noches. Taquería el michoacano. Con un sabor único. Sabroso. Nos dicen que son los mejores de la región. Claro que sí. Sí. Vamos a probarlos al rato. A ver si es cierto. Haga la invitación para que vengan. La invitación. La invitación para que vengan a la feria. Vamos a estar los tres días. Aprovechen porque nos vamos. Tres días. Once, dos y trece. Once, dos y trece. Perfecto. Muy bien. Gracias a Dios. Poco a poco. Ahí vamos. Perfecto. Gracias. Lupita. Buenas noches. Eber Santos. Saludos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? San Bernardino, California. A ver, a ver. Dígamelo aquí más cerquita para que lo escuchen. Que se quite el cubrebocas. Más de un saludo. Son de usted las cámaras. David Morales. San Bernardino, California. Perfecto. Ahí está. Diga que lo envidie. Que lo envidie. Usted está ahí de aquí. Vamos a los curros. Saludos, saludos. Buenas noches. Ya los tengo grabando desde hace un rato. Buenas noches. Buenas noches. Hasta San Bernardino, California. El saludo. Claro que sí. Ahí está. Ya escucharon ustedes. Buenas noches. Pues así es, amigos. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Se siente bien. Se siente increíble. Nos sentimos súper, súper bien. Que gracias a Dios estamos volviendo a la normalidad. La mayoría de gente con sus cubrebocas. Bastante gel, como vemos aquí. Ya es por demás, ¿no? Ya cada quien sabe. Ya cada quien sabe que tiene que poner su cubrebocas, su gel. Y esto y lo otro y lo otro. Entonces, así. Jorge, saludos. Nisa, saludos. Jorge Gato. Edgar, buenas noches. Vázquez, buenas noches. Casimiro, buenas noches. Marcela, buenas noches. Lupita, muy buenas noches. Hasta Florida. Saludos para cada uno de ustedes. Así es que seguimos los invitando. Vamos a estar al pendiente para el baile. Vamos a estar pendientes para el jaripeo. Y ya saben, ya ustedes saben. Tenemos ya tres, cuatro, cinco años por ahí grabándoles. Y los invito para que se suscriban a YouTube. Noé, Estudio Neón. En YouTube tenemos videos cada ocho días con los mejores videos para que usted los disfrute. Entonces, con esta toma, taquería, el michoacano, los estamos saludando. Vamos a seguir caminando por aquí a ver qué más tenemos. Tenemos ropa también, unos puestos de ropa. Tengo unos vestidos muy bonitos para las niñas. Buenas noches, buenas noches. De todo, un poco para que usted venga. De la vuelta con la familia. Cene, los niños se suban a los juegos. Y mover economía. Pati Ramírez, buenas noches. ¿Cómo estás, Pati? David Velasco, ¿cómo estás? Chirundo de corazón. David, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Saluditos, saluditos. Estamos aquí desde Santa María, Xochis, Tlapilco. A ver, una tomita, una tomita. Me lo acabo de quitar porque no puedo hablar. Pero bueno, si no, no me pueden escuchar. Pero quiero saludar a cada uno de ustedes. Invitarlos, que vengan. Gracias a Dios han permitido tres días de feria. 11, 12 y 13 en Santa María, Xochis, Tlapilco. Venga, esté pendiente. Vamos a estar preguntando qué es lo que va a haber. Vamos a ver si va a haber pirotecnia. Vamos a ver si va a haber este... Bueno, sabemos que va a haber jaripeo. Sabemos que va a haber baile. Vamos a investigar un poquito para ver qué más va a haber. Para que nosotros se lo traigamos de primera mano. Vamos a seguir. Vamos a caminar del otro lado a ver qué más hay. Ahora nos toca de este lado, ¿verdad? Vamos por acá. Vamos a ver. Tenemos por aquí más puestos. Tenemos más puestos. Más comida. O sea, los tradicionales panes. Los panes de feria. Muy, muy sabroso el pan de feria. Entonces, seguimos invitándolos a todos. Desde aquí, desde Santa María, Xochis, Tlapilco. Vamos a pasar por aquí porque parece que aquí no habíamos venido. Y las chalupitas. Las... Para los que están ahí en Estados Unidos que no entienden bien. Las number one. Las number one chalupas. ¿Cómo están? Vamos a saludar hasta Asburipar. ¿A quién? A ver, díganos, díganos. Mande el saludo. Para Gloria López. Hola a todos mis hermanos que están ahí en Asburipar. Familia López Pérez. Perfecto. ¿Quién me invitó la cena el otro día para agradecerla? Gloria López. Gloria. Señora Gloria, le agradezco la cena del otro día. Sí me la dieron, me la entregaron. Sabrosa, no hay duda, ya saben, son las inigualables. Las de patas, sabrosonas y las chalupitas. Así es que desde aquí, desde Santa María, ya los estamos invitando y mandando el saludo. Y decirle a la gente que venga, que venga a la feria. Once, doce y trece, ¿verdad? Catorce, hasta el catorce. Hasta el catorce. Que es domingo. Ah, un día más. Ya escucharon. Once, doce, trece y catorce de noviembre. Santa María Xochislapilco los espera. Que vengan a comer tu chalupa y tus tosadas de pata. Perfecto. Si no, no van a decir que no vinieron a la feria. ¿Verdad? El que viene a Santa María y no prueba las chalupas de pata, no vino a Santa María. Y las chalupas de pata. Así es. Un agua de jamaica corre. Aquí tengo. Ya la garganta se me está haciendo de tanto hablar. Perfecto. Armando, saludos. Ávila, Enrique, saludos. Anabil, saludos. Maricruz, saludos. Claro que sí. Vamos a saludar a Kitty allá en New Jersey con mucho gusto. Claro que sí. Nosotros vamos a seguir transmitiendo. Gracias, gracias. Que ya la garganta se me está resecando. Ahorita nos vemos. Vamos a continuar. Gracias. También podemos ver lo que es joyería River, 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 Trin. Así. ¿Por qué River, Trin? Rivera, Trinidad. ¿Cómo? Rivera, Trinidad. Rivera, Trinidad. Perfecto. Si usted viene a Santa María, venga a ver la joyería. Se ve muy bonito todo. Mire, vamos a hacer una tomita. También hay joyería para ustedes. Mire, un tecolote muy bonito. Se ve muy padre. Y de todo, de todo. La feria de Santa María Xochitlapilco 2021. Buenas noches, buenas noches. Y vamos a seguir invitando a la gente para que venga. Por aquí los que no pueden faltar, los dulces, los dulces, los dulces sabrosos. Tenemos los dulces típicos. Pantera Lima, Ave Martínez. Muy buenas noches. Saludos para todos. Miren, ahí están los buñuelos gigantes. Las obleas, los cocos, los jamoncillos, los tamarindos, las encaladas, los... ¿Cómo se llaman esto? Los chimuelos, los higos, las palanquetas, los viñuelos, los merengues. Las empanadas de calabaza. Empanadas de calabaza. Claro que sí, no pueden faltar esas empanadas sabrosas. Y miren, amigos, qué sabroso, qué delicia. Venga a Santa María Xochitlapilco y cómprese un rico dulce de aquí. Vamos a continuar. Griselda, muy buenas noches. Saludos, ¿cómo estás? Para todos ustedes, continuamos aquí grabándoles, trayéndoles en vivo este video. Miren, aquí hay más palanquetas. Aquí hay más jamoncillo. Panquecitos. De todo, un poco, estos dulces deliciosos de feria que no pueden faltar. Se está escondiendo, pero ya la vi, ya la vi, ya la grabé. Ya la grabé. No importa que se esconda, ya la grabé. Pablo Morales, buenas noches. ¿Cómo estás? Vamos a saludar a la familia Morales Pérez. Claro que sí, la familia Morales Pérez. Y también de este lado tenemos más dulces típicos, ¿verdad? ¿Cómo se le podría llamar? Dulces típicos. Vamos aquí en Santa María Xochitlapilco 2021. Venga, haga el gasto. Saque el dinero del colchón que estuvo usted guardando todo este tiempo, ¿no? Y vengas a dar una vueltecita aquí a Santa María Xochitlapilco. Sandra Guzmán, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Vamos a continuar. Vamos a ver. Normalmente aquí son los... Normalmente aquí son los toritos. Parece que no va a haber porque, como les decíamos, hay funerales aquí a la derecha y a la izquierda de la iglesia. Entonces, pues, yo creo que hay que tener un poco de respeto, ¿verdad? Bueno, nosotros continuamos, seguimos. Aquí está el rico pan de feria, el rico pan de nuez, pan delicioso, un pan sabroso. Buenas noches, buenas noches. Saluditos. ¿Cómo está usted? Vamos a saludarla. Un saludito, mande un saludo. ¿A quién quiere saludar? ¿A alguien? Que vengan a la feria de Santa María. Bueno, muy bien. Paula, buenas noches. Raúl, buenas noches. ¿Cómo están todos? Y recuerden que los invitamos para que se suscriban a Noé Estudio Neón en YouTube. Tenemos videos cada ocho días. Noé Estudio Neón en YouTube. Tenemos muchos, muchos videos. Ahorita vamos a ir a grabar al Yukonista nuevamente porque ya hay nuevas imágenes. Está el Conejo, está el Correcaminos y algunos otros. Fuimos los primeros en traerle estos videos. Entonces, así mismo, vamos a volver a ir para que ustedes sigan disfrutando todo esto por el canal de YouTube, su canal Noé Estudio Neón. Y bueno, estamos llegando ya aquí al lado de la iglesia, donde ustedes ya saben, muchos puestos de comida, muchos puestos de comida. Mira, Carla, ¿cómo estás? Israel Morales, amigo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Mira, mira, Israel. Israel, con esta toma de estas memelitas sabrosas, te voy a mandar un saludo para que se te antoje. Mira, 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 mira nomás, ¿qué tal? Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, saludos desde Santa María Xochitlapilco, los estamos saludando. Escuchen las campanas, vamos a dejarlos con las campanas. Escúchenlas. Escúchenlas. Buenas noches, buenas noches. Andrés, Roque, buenas noches. Tabi, buenas noches. Aquí vemos al padre. Saludos, padre. Un gusto saludarlo, Noé, que lo saludó el otro día, de Estudio Neón. Saludos, padre. Estamos a la orden, ¿eh? Gracias, hasta luego. Padre, vamos a continuar por aquí, vamos a ver qué más tenemos. Ay, cuidado. Si me pasa la lámpara, sería fenomenal. Aquí tenemos poquita luz. Giovanni, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Chivis, buenas noches. Saludos, ¿cómo estás? Israel. Oh, claro, un rico ponchecito con una telerita, claro que sí. O unos chicharrones preparados con ponche también, miren, claro que sí. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Y así continuamos. Tenemos, buenas noches. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos chamolladas, rusas, chamolladas, rusas, piñas coladas. Uh, sabrosas. Ah, miren, muy bien, los frappés. Perfecto, aquí en Santa María Xochis, Tlapilco 2021. Buenas noches. Miren, así es de todo un poco, ya ustedes saben. Ya gracias a Dios estamos volviendo a la normalidad. Yo estoy contento, estoy alegre. Saben que tiene años que vengo grabándoles a todos ustedes todo el tiempo y no podíamos faltar hoy. Hoy, hoy empezó. Hoy empezó aquí en Santa María. En Santa María Xochis, Tlapilco. Empezó la feria. Ya vemos allá los juegos mecánicos que se están acabando de arreglar. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Ya casi, ya mero? ¿Ya listo para mañana, al rato? Perfecto. Muy bien, andamos siendo la invitación para que la gente venga. Hola, hola. Enrique, saludos, buenas noches. Creo que no, parece que no. Parece que no va a haber este castillo porque no hay nada. Es que lo que pasa que aquí a la derecha y a la izquierda hay sepelios. Hay difuntos. Entonces, me imagino que por lo mismo como se usan las calles, no va a haber nada, al parecer. Pero bueno, vamos a investigar. Al parecer hoy no, porque no hay nada. Hoy sí no, no, no hay nada. No se ha puesto la estructura. Claudia, buenas noches. Claudia, qué gusto tenerte aquí. Israel, fíjate que increíblemente hoy está fresquísimo. Ayer y antier estuvo durísimo el frío. Ayer en la madrugada el frío estuvo tremendo. Pero ya hoy está mejor. Ya hoy no hay frío, la verdad no se siente frío. Entonces, está bien esto. Vámonos de aquel lado porque ya hay muchos problemas ya con la música. Ya no nos están dejando poner muchos videos con música. Así es que mejor vamos a evitar la música. Y bueno, seguimos para ustedes. Ya casi estamos llegando al final del video. Ya estamos llegando al final del video. Entonces, vamos a saludar a cada uno de ustedes. Manuel Nietzsche, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos llegando ya al final del video. Y bueno, amigos, entonces los invito. Los invito para que nos sigan. Noé Estudio Neón, YouTube. Noé Estudio Neón en Facebook. Y así, no dejen, no se pierdan todo lo que les vamos a traer estos días. Y de otros eventos. Otros eventos que ya vienen en puerta. Vienen jaripeos, vienen bailes. De aquí mismo y de otros lugares. Nos vamos a, cuando se pueda, ya saben. Cuando se puede, los transmitimos en vivo. Cuando no se puede, los grabamos. Y los subimos a YouTube para que ustedes los disfruten. ¿Sale? Entonces, pues, así el saludo para cada uno de ustedes. Gracias, Manuel. Gracias, José. Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Lupita, buenas noches. Giovanni. No, aquí no hay matachines. Normalmente vienen los diablos. Pero no, no, no hubo diablos tampoco. No sé si mañana vaya a haber o pajado mañana. Pero bueno. Tres días ya, permiso para tres días, pues, ya es ganancia. Ema, ¿cómo está, amiga? Ema, buenas noches. Hasta Catlima. No, fíjese que aquí está tranquilo, eh. Ayer y antier, ayer y antier, sí. Ayer y antier hizo un frío de la patada. Ahorita ya está tranquilo. Todo ya está bien. Ya no se siente tanto frío. Está muy, muy sabroso. Está muy, muy sabrosa la noche. Entonces, estamos llegando ya al final del video. Agradeciéndoles, agradeciéndoles lo compartan. Agradeciéndoles que se suscriban al canal. No estudio neón en YouTube. Mis mejores deseos, como siempre. Compartan el video. Vamos a llegar a más personas. Gracias a Dios, cada vez crecen los canales. Crecen más. Gracias a ustedes. Y es más que nada para que podamos avanzar. Podamos traerles a ustedes muchos, muchos eventos más. Vamos a subir al kiosco. Y desde ahí nos vamos a despedir. ¿Qué les parece? Vamos a subir al kiosco y nos estamos despidiendo. Vamos a subir al kiosco. Un kiosco muy bonito que tienen aquí en Santa María. Y así nos vamos a despedir con la imagen. Con la imagen. Con todo Alcalá. Aquí me puedo quitar el Cube Bocas. Aquí me lo quito para que les mande yo un saludo cordial. Miren, aquí está la imagen que siempre sale en las calendas. Que hoy no pudo salir. Freddy, buenas noches. Hasta Oregon, Richie. Si nos hacen el favor de compartir el video, amigos, se los agradezco. No Estudio Neon. Suscríbanse. Sigan la página No Estudio Neon en Facebook. No Estudio Neon en YouTube. Muchos videos para ustedes. Muchos, muchos videos para ustedes. Así es que estamos llegando ya al final del video. Agradeciéndoles que hayan estado con nosotros. Estoy checando el jaripeo. Díganme a quien les gustaría que les grabe el jaripeo. Díganme a quien les gustaría que les grabe el baile. Déjamelo ahí en los comentarios. Mándenme un mensajito. Síganos en YouTube. Síganos en Facebook. Los invito para que sigan la página oficial. No Estudio Neon en Facebook. Este es mi perfil. Noé Pérez Ramírez. Pero síganme en Noé Estudio Neon en Facebook y en YouTube. ¿Ok? Bueno. Yomi, yo sé que sí. Nos sigues. Gracias, gracias, gracias. Y sí. Jaripeo y jaripeo y baile. Vamos a estar pendientes. A ver si les podemos traer a ustedes el jaripeo y el baile. ¿Sale? Bueno. Aquí entonces yo me despido. Y vamos a ver. Permítame tantito. Me quito el cubrebocas. Ah, la batería. La batería porque aquí la tengo. Con una rica agüita que nos regalaron. Quiero mandar un saludo por ya la cara a uno de ustedes. Para que nos sigan en Facebook. Noé Estudio Neon en Facebook. Ven a seguir a la página. Se los voy a agradecer. Síganos en YouTube. Noé Estudio Neon en YouTube. Tenemos muchos videos que han enseñado a ustedes. Estamos preparando videos nuevos. Así es que desde aquí es de San Juan. Santa María, Xochitlapito. Un saludo cordial para todos. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos mañana. Mañana vamos a estar por aquí. Para ustedes. Ok. Que descansen. Dios me lo bendiga. Muy buenas noches. Un abrazo. Estamos en contacto. Salud con agua de Jamaica. anti. Miumbai. Si. Sism. Si. 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 Gracias.